Ya formalizaron un paso, recusar a la fiscal Adriana Giannoni por entender que su participación no llegaría con garantías. Andes, la organización de abogados y abogadas del noroeste argentino, representa a los médicos profesionales que atendieron a Lucía con una microcesaria, esta niña de 11 años que fue violada. Cecilia Aucet y José Gigena fueron demandados penalmente por homicidio. Para los abogados defensores, su actuación en el caso de Lucía no configura un delito. Lo que nosotros hicimos en el día de hoy, en la primera hora de esta mañana, fue presentar un escrito recusando a la fiscal Adriana Giannoni, que es la profesional interviniente en la denuncia en contra de Aucet y de Gigena. Al considerar básicamente que la objetividad de la señora fiscal se encuentra comprometida y no nos da ninguna garantía y ninguna seguridad acerca de la transparencia y la objetividad con la cual debería comportarse en una investigación de esta naturaleza. Nosotros no hemos tenido un contacto directo con la denuncia, salvo en realidad el conocimiento que yo tengo acerca de esa denuncia proviene de las declaraciones que han hecho los denunciantes en los medios de comunicación, pero desde ya puedo afirmar que una denuncia de esa naturaleza no tiene ningún asidero jurídico. Pablo Gargiulo y Emilio Guanini son los letrados de Andes que trabajan en la defensa. Aseguran que aún el Ministerio Público Fiscal no avanzó sobre la demanda penal y que están a la espera de ese proceso para definir los pasos a seguir. Lo que desde un comienzo aclaran es que la intervención en el caso por parte de los médicos se dio después de la negativa de los profesionales del sistema provincial de salud y en acuerdo y consenso con las autoridades de la cartera sanitaria. No se puede, como vos bien mencionás, considerar que ha incurrido en un delito de semejante naturaleza o de semejante magnitud personas que han sido convocadas para realizar esta práctica ante la imposibilidad de Ciproza de dar una respuesta frente a los requerimientos formulados tanto por la niña Lucía Violada, la niña que fue abusada sexualmente, y por su madre. En este sentido y por esta razón es que los médicos a quienes representamos llegan a realizar esta práctica y siempre lo hicieron en el conocimiento y con la intención y con el objetivo de salvaguardar los derechos a la salud tanto física como mental de Lucía. Gracias. Gracias.